Música Hoy te voy a mostrar este lick al estilo Michael Schenker con la escala de blues menor, en este caso de mi blues menor, por ejemplo, esta posición Música El ritmo de semicorcheas, vamos a hacer una combinación de notas pulsadas con la púa y notas ligadas Así comenzaría este lick Música Y finalizamos con esta idea en la tercera y cuarta cuerda Música Música